Saludos a todos, nos encontramos aquí reunidos para recordar la solemnidad de la natividad de San Juan Bautista de la Salle. Queridos hermanos en Cristo, nos reunimos hoy en fraternidad para celebrar juntos una eucaristía, en honor al natalicio de nuestro padre y fundador, Juan Bautista de la Salle. Para quienes nos siguen en línea, les enviamos también un caluroso saludo fraterno y gracias también por hacerse presente desde sus hogares. Recordamos algo de nuestro fundador, San Juan Bautista de la Salle, nació un 30 de abril de 1651 en el Hotel de la Closche, en Rennes, France. Su misión de vida fue la formación de la infancia y de la educación para los menos favorecidos. Con la mira puesta en ese objetivo, de la Salle repartió sus bienes hasta quedarse el mismo cobre. Fundó una comunidad de hermanos que se sumaron a su causa y trabajaron fraternalmente guiados por una visión innovadora y por su espíritu de fe. El Papa León XIII lo beatificó el 19 de febrero de 1888 y lo canonizó el 24 de mayo de 1900. El 15 de mayo de 1950, el Papa Pío II lo proclamó Patrón Celestial de los Educadores. Comprometidos de corazón con las escuelas cristianas y viviendo este púbilo, renovemos en esta Eucaristía el sueño de San Juan Bautista de la Salle, asumiendo el compromiso de redescubrir nuestro carisma y de comunicarlo al mundo con fe y fraternidad al servicio de una vida fecunda y compartida en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, con la Iglesia y demás fronteras. Demos pues inicio a esta acción de gracias con el canto de entrada. Él vive entre nosotros, cantar aleluya, su espíritu alienta nuestro caminar. El miedo ya no me acobarda, el mundo te conocerá, testigo soy del nuevo Evangelio, tu espíritu alienta nuestro caminar. Camila muy buenas tardes, sean bienvenidos a la Casa de Dios. Vamos a disponernos a participar en este momento, haciéndolos a todos y cada uno de ustedes, a quienes nos acompañan también a través de estas redes sociales y a todo el cancional docente y administrativo, que colaboren en esta fiesta tan importante para nuestros hermanos lazayistas. Hoy que conmemoramos a San Juan Bautista de la Salle, vamos a presentar esta Eucaristía de manera especial por nuestros hermanos que están aquí en Ciudad Obregón, por ellos, por sus familias, por todos los alumnos que pertenecen a este instituto, para que el Señor los bendiga abundantemente y les conceda mucha paciencia y perseverancia. Vamos a disponernos a participar libremente de esta Eucaristía, diciendo juntos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia salvadora de Dios misericordioso, que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo, esté con todos y cada uno de ustedes. Y con el Espíritu. Hermanos, para participar divinamente de estos sagrados misterios en un momento de silencio, pidamos a Dios perdón por las cartas que hemos cometido. Humildemente supliquemos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, diciendo juntos, Dios, yo confieso ante Dios todo poderoso, ya que ustedes hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición, por mi curva, por mi curva, por mi grande curva. Por eso, por ejemplo, a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, ya que ustedes serán, si te serán por mí, ante vosotros nuestro Señor. Pues todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, Señor, en piedad de los ojos, Señor, Señor, en piedad de los ojos, Cristo, en piedad de los ojos, Señor, Señor, en piedad de los ojos, Señor, Señor, en piedad de los ojos, Gloria, gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, a los hombres, gloria, gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, a los hombres, gloria, gloria a Dios en el cielo, que adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracia, por tu grande y eterna gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, a los hombres, gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la piedad, a los hombres, gloria a Dios en el cielo, y en la piedad, a los hombres, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, tierra, 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 Señor, y en la piedad, a los hombres, gloria a Dios en la piedad, y en la piedad, a los hombres, gloria a Dios en el cielo, ¡N Santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. 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 de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Césaría. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Así no les bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tus salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen y le diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le canto alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que por ella solo me suplica. Ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. En este amplio discurso, Jesús utiliza una serie de imágenes poéticas para identificarse con el pan de la vida. Si desciframos inteligentemente dicha imagen, entendemos que el mensaje de Jesús es una palabra que permite acceder a una vida más plena. También podemos comprender que Jesús es un pan de vida, porque se ofrece en cada Eucaristía como alimento para alentar nuestra solidaridad cristiana hacia quienes ven amenazada su vida. ¡Aleluya! 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 ¡Misto resucitó! Que el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, del Santo Evangelio, según San Juan, con gloria a él mismo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. El pan vivo y aquí, dice el Señor Jesús. Sientan amables, por favor, la toma de asiento un momentito. Bien, hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Es un privilegio muy grande poder compartir con ustedes esta fiesta tan importante para nuestros hermanos lazayistas. Muchísimas gracias por la invitación, por compartir con ustedes, fraternalmente, estos momentos que nos identifican más como familia. Como familia cristiana, como familia religiosa, y como hijos de un mismo Padre que acabamos de escuchar, un mismo Padre común. Y que, con una introducción muy preciosa a este Eucaristía, puesto que, antes de comenzar, hemos descrito, precisamente, pues, quién es San Juan Bautista de las Aires. Su procedencia, su nacimiento, y sobre todo, esta gran obra que este hombre hizo al mundo entero. No solamente de una manera personal, sino de una manera mundial. Porque los hermanos lazayistas que viven bajo el patrocinio y en la fundación, verdad, de San Juan Bautista de las Aires, pues, están ubicados en diferentes partes del mundo. Cumpliendo con un propósito específico y muy particular, la educación. No solamente de los niños, sino también de los adolescentes y de los jóvenes, en las distintas áreas que van desempeñando. Desde la parte espiritual, la parte académica, y sobre todo, la aportación de los valores humanos y cristianos tan necesarios para estos momentos que estamos experimentando. Y el propósito de San Juan Bautista de las Aires, creo que hasta estos momentos, hasta este año 2020, en estas circunstancias tan diferentes que estamos experimentando. Incluyendo los medios virtuales del cual ustedes están participando desde sus hogares. Pues es parte de la aportación que hasta estos días, pues, han seguido cumpliendo con este propósito de enseñar. Y demostrar absolutamente este fin del llamado que Dios le hizo de manera personal a San Juan Bautista. Y que durante su proceso de preparación, de conversión y de encuentro con Dios, le fue dando al mundo, pues, esta gran tarea. Que hoy en día continúan los hermanos aquí presentes en la comunidad de Ciudad Obregón, aquí en esta región tan particular. Y que cuando uno llega, se va enamorando poco a poco de la gente, del oficio, y sobre todo, de esta particular arte tan importante que tiene esta comunidad. La realidad de la calidad de la calidad de la calidad y la humanidad de las personas aquí. Y precisamente con esta enseñanza que hoy hemos escuchado al inicio de San Juan Bautista, pues, a mí solamente me queda agradecerles a los hermanos, ¿verdad? En propósito de esta fiesta que hoy están celebrando. y también reconocer algo importante pues que las lecturas que hemos escuchado son muy propositivas y son muy cercanas a la realidad que estamos experimentando en nuestros días durante este tiempo de Pentecostés que estamos preparando que nos estamos preparando y de la fiesta de la resurrección de la Pascua, el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo que hemos vivido ya en días y semanas anteriores los hechos de los apóstoles nos van introduciendo a como han sido las primeras comunidades que se han formado como han sido estos encuentros de alegría, de satisfacción, de disposición de diálogo, de apertura, de todo en común y de participación y que tenemos que reconocer que Dios jamás deja de orar en su pueblo sobre todo aquel que se dispone a escuchar y a vivir la voluntad de Dios y este evangelio, el de Juan que hemos escuchado de este evangelista es un evangelio que tiene una profundidad tan auténtica porque hoy nos llena de una catequesis tan necesaria repito, por esta pandemia que estamos viviendo ¿por qué? porque podemos caer en la rutina porque podemos caer en el aislamiento que obviamente estamos experimentando de una manera diferente pero en el aislamiento tenemos que tener mucho cuidado con el pensamiento porque eso nos puede apartar de nuestra voluntad y de nuestro deseo por Dios porque en la debilidad podemos pensar que ya nada tiene sentido que entonces era cierto que todo aquello era solamente una fantasía o un cuento y lo que hoy hemos escuchado es una verdadera realidad porque Jesucristo nos ha hablado de una catequesis maravillosa para aquellos que ponen en tela de juicio o en duda la Eucaristía Jesús mismo presenta cuál es verdaderamente el contenido y realmente nuestra fe en lo que recibimos nos dice Jesús yo soy el pan vivo bajado del cielo ¿qué es lo que nosotros recibimos? ¿qué es lo que nosotros consumimos? el mismo cuerpo de Jesús y la sangre que se hace presente a través de estas especies que son transformadas del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor y no es palabra mía no es voluntad mía no es una historia mía es un encuentro de Jesús maravillosamente explicada por Él mismo en este evangelio que hemos escuchado durante este tiempo repito hemos estado experimentando a través de las lecturas estos encuentros estos temas tan controversiales tan diferentes y tan distintos que nos tienen que animar a profundizar en nuestra fe porque si no la estabilizamos porque si no la afianzamos porque si no nos aferramos a nuestra fe vamos a debilitarnos vamos a quedar en un pensamiento de la no existencia de Dios de la no participación de nuestro encuentro eucarístico y hoy encontramos nuestra fortaleza y encontramos nuestro amor en esta respuesta de Jesús dice Jesús repito nuevamente yo soy el pan vivo bajado del cielo que coma carne y beba mi sangre participará en la vida eterna y este es el final de nuestra vida como cristianos la participación de todos en la vida eterna lo que hoy pues celebramos en este acontecimiento que nos llena de alegría con los hermanos por tenerlos aquí por estar en esta comunidad que colaboramos juntos y que nos hace ser una misma iglesia hoy le agradecemos a Jesús que a través de esta eucaristía de este pan que baja del cielo y que permanece en nosotros nos conforte nos anime y que a cada uno de ustedes que están en sus hogares también les retribuya todo lo que generosamente hacen por su iglesia no la iglesia de las personas humanas sino la iglesia de Dios esta que se ha construido a través de lo que nosotros manifestamos públicamente que el Señor Jesús pues nos conceda a todos y cada uno de nosotros en nuestras debilidades en nuestras impaciencias en nuestras debilidades la fortaleza necesaria para una respuesta a nuestra vocación y que hoy de una manera muy especial en nuestras peticiones en nuestra oración no olvidemos a nuestros hermanos que con mucho esfuerzo y con mucho cariño colaboran en esta ciudad formando a jóvenes a hombres y mujeres y que también son una fuente de ingreso para muchas familias para que el Señor siga pues derramando su bendición sobre esta comunidad en particular que así sea vamos a ponernos de pie y a manifestar juntos nuestra fe y decimos creo en un solo Dios apagó todo poderoso creador del cielo y de la tierra sobre todo mi siglo y mi siglo creo en un solo Señor que es Cristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios de la Debre de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque todo fue hecho que por nosotros por los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de poncio y apurado padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y se usó al cielo y está sentado a la derecha del Padre y debió volver a con gloria para contar a nuestros muertos y su reino no tendrá aquí creo en el Espíritu Santo Señor y te adoro de vida que procede el Padre y el Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una sola oración y un Hijo y que abroja con los proyectos creo en la Iglesia que es una santa católica y de los hoy con Dios y que es nuestro bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y que la vida del mundo futuro amén llenos de gozo por la santa resurrección del Señor a quien consideramos vencedor hoy en su tercera semana de Pascua roguemos para que bendiga a través de San Juan Bautista de la Salle santo patrono de las escuelas cristianas en el mundo a quienes dedicamos esta celebración eucarística por su nacimiento supliquemosle al Señor diciendo Rey vencedor escúchanos Rey vencedor escúchanos a la Salle y a la Salle de la Salle de la Salle Gracias.